Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. 805-160310. Ahorre dinero y dolores de cabeza. Tenemos el conocimiento, tenemos el personal y la disposición para ayudarle. Denos la oportunidad de diseñar juntos un plan para que usted salga adelante. No siga pagando ese mínimo. No siga pagando ese mínimo que nunca va a poder salir de esa deuda de tarjeta de crédito. Este mensaje, esta recomendación es para nuestros hermanos en Estados Unidos y Puerto Rico. Llamen ahora al número que esté en pantalla y se van a acordar de los opinadores. Vamos ya. Teléfono y el pueblo. Que hable la gente. Hola. Saludos buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es verdad. Es que eso te pone loco. Cualquiera. Cualquiera. Ahí es fácil. Dios mío. No pegamos una, viejito. El 12-14. Yo le estaba diciendo a los nietos míos. Digo, mira, ¿qué es Santiago? Lo único que teníamos que ver es de Ollano. No, 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 no. No se lo den con ese huevo de ancochado. Fríaselo, por lo menos. Qué malditos. Oye, oye, oye. Donde se aporta tanto. Es de 4% en el centro de la ciudad, porque son años de cha. Un huevo de ancochado. Es de desayuno. O por lo menos frito. Canallas. Gracias, viejito. Es dándole proteína que están a los muchachitos. Qué proteína ni proteína tú me estás hablando a mí, José. Ah, porque hay que darle proteína, dice el Estado dominicano. ni proteína Buenas tardes José David Buenas tardes Oye José, David ¿Sabes qué? Yo estaba analizando y conversando con algunas personas y otros programas ¿Pero dónde es que están los asuntos de la Procuraduría? ¿Para dónde ha cogido esto? Porque ahora nos metió un asunto de que uno pide comienzo y ya estamos vueltos locos dominicanos nada más con eso y los muchachitos aquellos ¿Cómo que se ha olvidado de eso? No, no, lo verdad es que tienen medidas de cohesión tienen medidas de cohesión y se sigue investigando hermano faltan casos y falta gente como dice el viejo, faltan más y faltan más gracias, gracias sí, sí, faltan más faltan más, gracias hermano atención señor director me dice que hay dificultad con la llamada que no se está escuchando bien el teléfono me dice Ale tiene que abrirlo dale vamos allá hola habla saludos una preguntita si ustedes me la pueden contestar a ver si estamos tan independientes de la justicia ¿ustedes creen que el señor pone huevo de educación? no me están presos en esta vuelta si se le puede demostrar que ha hecho cosas incorrectas yo creo que máximo es cancelación en eso porque él es el encargado de campaña y usted sabe cómo funcionan los partidos políticos ellos que protegen su gente hasta lo más que puedan ¿usted no vio uno caje preso? buenas tardes buenas tardes José hola 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 bien adelante holanda ok una preguntita le tengo a cada uno de ustedes por separado y luego voy a dar mi opinión primero para David David ¿qué sería de Abel Martínez como candidato a la presidencia pero sin el partido del PLD? sería un buen candidato ¿verdad? mejor sería claro yo creo que le iría mucho mejor claro ok y a ti José ¿qué sería de Luis Sabinadel pero sin el PRM a través ¿verdad que fueron buen candidato a todos? excelente sería también ahí como llegan allí no no ¿cómo que? con un regalo mafioso ¿qué quiere llegar? ahí es donde vienes ahí es donde vengo ahí es donde vengo ahora entonces el partido es bueno para llevarlo a la presidencia pero es que son ganos cuando llegan a la presidencia es el presidente oye mi opinión oye mi opinión la imagen del presidente pero ya no sirve es que mientras el pueblo no se empodere ¿con qué partido tú lo quieres? con el partido no 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 demócrata o republicano escúchame mi amor escúchame óyelo adelante escúchame mientras el pueblo no se empodere y le exija a la junta central electoral que le permita llevar al pueblo el candidato del pueblo independiente exactamente aquí se estuvo peleando eso aquí hace en las elecciones pasadas se estuvo peleando eso que no tengamos que llevar vía la junta a ningún gobernador ningún diputado excelente el pueblo de Villa Altagracia por ejemplo elija al diputado que le dé la gana como pueblo el pueblo de nosotros va a estar metido donde está la organización social es a través de las de la que de los partidos políticos de las organizaciones políticas y que han aportado los partidos políticos recientes en este país a la democracia de la República Dominicana entonces tú te imaginas que no hubieran los partidos políticos que viviríamos felices que no existiera la democracia viviríamos felices viviríamos en este país una forma de organización social que hay que defender pero que cual organización que han dado ellos hasta con la vida pero el desorden lo tienen los partidos políticos en este país hasta con la vida hay que defender la democracia pero cual democracia eso es parte de la democracia pero que la democracia pero Juan Pablo Duarte no fue político y organizó este país que no fue político en que fue político todo en la vida es político la trinitaria no 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 los trinitarios no fueron políticos todo en la vida es político no fueron políticos el pensamiento político Francisco Alberto Camaño de Dios no llegó como político y fue presidente de la República bueno exactamente fue presidente como lo hicieron pero por eso te estoy diciendo que partido lo llevó el pueblo lo eligió fue el pueblo que lo llevó allí ay quien más porque lo llevó compañeros en armas ajá pero se puede hacer lo mismo no compañeros militares la mayoría pues entonces habla pueblo por encima de nosotros José y David si estos partidos no han aportado nada ninguno vamos a poner ya si tu me dejas hablar un ratito José aprovechate ahora es más importante porque porque el tema el tema mío son temas son temas pero aprovecha el tiempo no vengas a teorizar tira para adelante José José vamos a poner si yo te pongo a ti a un puerto si y tu no haces el trabajo que es lo que tu tienes que hacer renunciar como un hombre serio el deber no es que yo renuncie el deber es que tu me canceles y yo no doy para nada si si pero oye eso es desde el punto de vista de quien nombra si yo sé que no estoy haciendo el trabajo es que los indicadores te dicen cuando tu no estás haciendo el trabajo hay evaluaciones un dominicano en más de un 90% si tu eres serio tienes que renunciar señala a mi uno serio ah pero venga acá espérate señala a mi serio oye quien es serio quien es serio Guillermo Moreno oye esa vaina yo me voy a hacer tirar esta silla no joder Francisco Domínguez Brito oye pero me va a hacer comerme este papel este papel si si hermano déjame hablar déjame hablar habla déjame hablar mira mira miren que ella está di que en la victoria quien buscando cosas ella pero tu no sabes que la victoria es un antro de corrupción hermano mija tu sabes la cantidad de casos pero es que el no sabe lo que está dando que se dan desde la victoria espérate tu sabes lo que se encontró en la victoria lo tengo ahí tu sabes que en la victoria se encontraron cámaras de vigilancia oye este tipo tiene que primeramente en la mañana levantarse y leer oígame hermano este es un hombre bien mire lo que se encontró en la victoria el señor que está hablando mire 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 eso parece una tienda de electrodomésticos no ahí hay cinco tiendas de electrodomésticos mire mire que fue lo que se encontró en la victoria hermano mire increíble adame llega ahí no no y es un monstruo mire 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 eso mire mire eso se encontró en la victoria neveras estufa lavadora microondas hay acondicion mire lo frince mire lo frince ve router ajá y de que ahí está ella cámaras de seguridad ochenta y nueve cámaras de seguridad en una cárcel que no la puso que no lo pusieron los jefes de la victoria jose tenía una línea mire esa vaina de internet por fibra óptica que le vendían internet a siete mil presos y que te lo vendía y a vecinos de la comunidad mire esa vaina los que estaban administrando presos que estaban administrando mire esa vaina imagínate lo potente que tiene que ser un internet adiós pero en fibra óptica para tú vendérselo a siete mil presos pero mira la camarita última generación que hay ahí esos son mil ochenta p esas cámaras que están ahí HD mil ochenta p y como usted me está diciendo a mí miren lo que está ella ahora metía hermano tírese en la mañana a leer primero que lo que sucedió en la victoria que yo dije antes de ayer en este programa que eso fue un bulto pero hoy tengo que entender que fue una gran realidad lo que se hizo en la victoria no es lo que yo dije ayer antes de ayer donde están los plasmas divididos donde están los divididos exactamente playstation como ese señor me viene a decir a mí que mira miren que está Miriam ahora tratando de controlar una maldita mafia más grande que la que tenían los gobiernos en República Dominicana ahí en la victoria una mafia de operación ahí permanente que nunca salía ahí hay presos que preferían estar trancados en la cárcel que fuera que viven mejor mire la cantidad de celulares de routers entonces de cámaras de seguridad entonces se te cae el tema inmediatamente como tú me dices ah que Miriam tenemos que andar detrás de la corrupción pero en la procuraduría está para evitar eso que estaba sucediendo en la victoria ¿cuántos días duró militarizado la zona de la victoria? tiene tres días todavía todavía están ahí los guardias vamos allá vamos allá vamos allá hola volviste pero se te cayó el doctor desde Texas adelante Austin Texas con nuestro reportero estrella el doctor Núñez ay que peligroso buenas tardes buenas tardes mis hermanos ven acá y es que está tan cara la vena ya que es lo que está que es lo que está que es lo que está pasando David José mira David José mira con relación a ese general ahí en Santiago me puse a pensar bien mira yo creo que en República Dominicana lo que hay es mucho título lo que hay es mucho título y tú puedes estar seguro que muchos altos rangos fueron comprados hay gente que no tiene temple para manejar la cosa como lo hace ese parece que es uno de ellos Rodríguez me quiero decir y para irme para irme tú te sabes esta José David mira me dicen que ahora a Furcal le dicen San Pedro gallo ya que tú no me dices por qué por qué porque que le mientan a un familiar lo niega bendiciones ay 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 dijo que ese no era familia de él no no era familia de él es una campaña la familia Furcal y Furcal dicen que ellos comenzaron a regar la especie de que Altagracia Salazar Marino Zapete Uchidora el doctor Nieves le tienen una campaña para sacarlo para hacerlo saltar del puesto pero fue el que se hizo la campaña después de eso porque ahora salió que sí que es cierto que hay una señora metida ahí y un primo y es que acaba ya hola oye es que no me deja terminar José tú a mí está bien pero pero y por qué no meten preso a lo que a lo que metieron eso que fue la policía el director de la policía no le hacen caso cancelaron a la doña a la doña que estaba depuesto ahí oye es un proceso tú tienes que entender primero hay que incautar luego de que incautan con evidencia comienzan a destituir a meter preso un proceso y no ha ganado a nadie pero ve todo lo que agarraron que es lo que tú quieres que agarren la victoria ahora eso mañana otra vez lo van a meter para adentro pero es la guardia que está ahí quien te dijo a ti que lo van a meter mira eso que tú estás viendo en pantalla que eso no funciona así porque no vas a hacer Jan Alain el hermano del presidente que quiere que tiene un apartamento adentro oye póngase la foto gracias cuando Jan Alain Rodríguez él dijo que iban a bloquear esa señal y no estaban bloqueadas mejor llegaron más cámaras y más raucas no le tiraron una fibra óptica que caballá le tiraron una fibra óptica peor peor una fibra óptica le tiraron que hable el pueblo yo no sé que lo que él quiere el amigo hola buenas tardes José buenas 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 cómo están ustedes bien bien caballero que le está hablando Antonio Lantigua óyeme que el presidente anunció en diciembre que a partir de enero iba a pagar la pensión y a todos los pensionados del consejo estatal del azúcar del CEA y no han aparecido espérate espérate ¿tuviste de qué están acusando al presidente de los cañeros? ¿de qué? de estafa si él estafó pero nosotros no somos de estar presos pero espérate pero amiguito espérate cuando ahí se destapa un problema esas pensiones no se deben entregar porque cuando viene a ver ahí hay gente que están puestos que quizá murieron y sus familiares no van a recibir esa pensión y que lo está recibiendo un tigre tú ves velo ahí yo lo conozco porque yo soy de un ingenio velo ahí pero yo fui empleado en los dos ingenios que trabajé empleado porque a mí me se debe esa pensión hace 19 años velo ahí y por los valores que ellos se la roban y después no aparecieron y después que por decreto velo ahí y hay un grupito que lo cogió alante gracias hay un grupito que cogió las pensiones alante ¿de quién era ese grupito que cogió la pensión alante? cuántos delincuentes en este país óyeme que el Estado identifique a ese señor y lo acusa de estafa pero hace tiempo de que hay una estafa ahí dentro hace tiempo que tiene ese relajo y denuncia y denuncia de los cañeros y nadie le ha hecho caso uno quiere que le den a los cañeros su cuarto los fiscales que comiencen a investigar eso que ahí hay mucha tela que cortar mira tú sabes de cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación para el 2022 231 mil y pico de millones 231 mil 147 millones de pesos para que aquí le estén mandando huevos sancochados a la escuela pública de estos muchachos mire esto está para que uno coja la sal y es un maldito revuelo en República Dominicana porque no me diga que con 231 mil millones de pesos usted le va a mandar huevos mire mejor ni hablar porque a uno le va a dar una vaina aquí sentado doctor ¿cómo va la vida? ¿cómo está la vega? a uno sentado aquí? aquí observando que que el proyecto de la UAS no avanza ¿no hay? ¿cómo así? y están pensando hacer un sí están pensando hacer un telemaratón para que los empresarios privados cooperen y yo les dije a ellos que con el barrilito y el cofrecito de los senadores y diputados se hacen extensiones de la UAS en todas las ciudades del país y creo que sobra eso es verdad y con lo que se robaron oye en la adecuación y remodelación del área del río en la vega también se hace algo ahí en la UAS también pero no hay no hay vocación verdadera vocación de servicio y de desprendimiento no la hay me quería referir a que que excelente idea esa de que una persona pueda ir allí a una urna de votación y decir yo quiero a fulano para presidente yo quiero a fulano para senador porque señores Estados Unidos que se aprecia de la mayor democracia del mundo eso no es democracia te ponen dos personas allí para que tú elijas o republicano o demócrata si yo no quiero elegir a ninguno de esos doctor que hago exacto me abstengo de votar entonces ahí viene el alto número de abstención en los votantes en este país que se puede identificar porque te dice clase media te dice a ti clase alta a mi no me interesa ni ese ni ese que hago exacto pero en Estados Unidos ahora el 50% no vota que la gente desconoce ese dato doctor porque como en Estados Unidos generalmente no se vive de la política sino de las empresas privadas bueno son el centro del capitalismo así es doctor yo quiero que usted nos aporte algunos datos con relación al 49 aniversario del fusilamiento asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ñu que hoy se cumple un aniversario más traición o no doctor el desembarco ok porque a él lo fusilaron el 16 el 16 es verdad doctor pero comenzó el trajín a partir del desembarco sí pero hay que ver exacto doctor detrás de eso la CIA o fue el gobierno o fueron los partidos claro que sí estaba infiltrado el grupo de caracoles ok y tan pronto desembarcaron ya lo tenían ubicados y déjenme expresarle algo que extraño que Claudio Camaño y como se llamaba el otro Pérez Hac Pérez Hac Pérez Hac el apellido sí exacto esos no continuaron con el grupo y fueron los únicos sobrevivientes del desembarco de playa caracoles sabían de antemano lo que iba a pasar o lo que venía sí sí es lo que se presume porque es como Freddy Sebrae cuando agarraron al Che Guevara en Bolivia a Reggie Debrae y al presidente del partido comunista boliviano que creo que se llamaba Víctor no me acuerdo el apellido me acordaré luego lo que quería significarle esos generales de horca y cuchillo al igual que el crimen de Orlando Martínez ninguno pagó por esos asesinatos porque desgraciadamente en nuestro país la justicia es para los chimichurris gracias y acuérdese que en ese tiempo llevara un doctor Joaquín Balaguer al barquillo de los acusados que se declaró conocedor en el libro memoria de un cortesano en la era de Trujillo conocedor de quienes había asesinado a Orlando Martínez y dejó las páginas en blanco sí porque ahí fue que se declaró conocedor del asesinato de quien asesinó vamos a ver a quien tenemos por acá hola buenas tardes caballeros buenas tardes muchas bendiciones igual yo creo que los diputados y los senadores del país de nosotros el único contrato los únicos documentos que ellos le envíen y se empapan es el de los beneficios que ellos les corresponden entre ellos la pensión no eso ellos lo entienden ahora bien ahora bien si si una persona se ve en la misma situación constantemente que lo engañan lo engañan lo engañan quien es el malo yo es nosotros que tenemos que revisarnos que permitimos eso tú no ves como llamamos diciendo que lo de la base que darle trabajo que que si este es robot que si el beneficio de este que si es del otro somos nosotros nadie da más de lo que le están pidiendo exacto es verdad gracias bendiciones para ustedes salí ahí habla pueblo que habla el pueblo hola se fue esa que pero tú sabes que eso que tú le preguntaste al doctor tú le preguntas a 25 gentes y quizá 15 te saben hablar de Francisco Alberto la mayoría no sabe gran parte de este pueblo no conoce la historia porque tampoco a los gobiernos le interesa que canales del estado deberían estar hoy hablando de la historia 24 horas trinchera del honor hola pueblo debieran estar pasando esos cortometrajes donde están buenas hey Javierlito Jaques bien hermano esa voz inconfundible Javierlito por casualidad sacaron de las universidades también los cortometrajes esto que ayudaban al pueblo a conocer la historia pero claro de lo sucedido del 65 para abajo claro no se ha escrito esa historia si te escuchamos hermano mira yo quiero primero saludarlos a ustedes y segundo quiero hacer un llamado al ministerio de la paz pública porque hay un hay un tramo que es comprendido entre la tabacadera de Villa González a las labas que está intransitada por ahí es que pasan los camiones que están depredando si señor ok ese es el problema segundo como ustedes son amigos cercanos al alcalde de aquí de Santiago por favor que él tiene enfrente díganle que él tiene enfrente del ayuntamiento un solar para el niño que tiene la esquina y que hacen de las cosas que por qué están todas las buenas que a ver tiene y no le dicen que tiene que limpiar el solar al dueño o lo cerca o lo de hierro o lo vende correcto afeando 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 a nadie mira que a ver si ha hecho algo con el asunto del puente seco tienes la razón hermano en ese sentido tienes toda la razón eso es la zona que a ver tiene por qué no le dicen frente al ayuntamiento este solar baldío que está ahí a nosotros tiene que ser de un borde de un árbore de un aché de un león jiménez de un poderoso de santiago ah no eso es verdad hace rato yo he tenido que meter día y quiero limpiarlo gracias hermano bendiciones para ti hubiese tenido problemas que habla el pueblo carajo hola hola buenas tardes carlos de cena desde filadelfia adelante filadelfia oye déjame decirte dos cosas si la procuraduría si la procuraduría general de la república se respetara la victoria no existiera pero recuerda que eso lo encontraron ellos si la justicia se respetara mira si la justicia se respetara en los tiempos de Trujillo oye déjame hablar en los tiempos de Trujillo se iba tan tolo metía a peso a todo Trujillo esto es una vagabundería del sistema de la procuraduría general de la república que en la victoria haya una una que en la victoria haya un centro 16 años sin hacer nada y se está haciendo algo de la motra un claro es una vagabundería de Miriam no eso no es una vagabundería de Miriam usted tiene que respetarla ella está haciendo el trabajo y respetar que otros no se atrevieron ese es el problema que otros no se atrevieron aquí hay 16 años 20 años 24 años incluyendo a Hipólito Mejía a Leonel y a Danilo que la procuraduría no hizo nada con la victoria y si están haciendo algo hay que aplaudirlo habla hola eso no es así como usted dice equivocado medio a medio habla subí un poco más la voz por favor y van a hablar y van a hablar de Camaño Juan Pablo Duarte Sánchez de Camaño cuando tú cuando tú no se está entendiendo absolutamente nada no se está entendiendo dale a la próxima vamos a ver vamos a ver que habla el pueblo hola es difícil conectar adelante saludos oye lo que hay pensaba que se iban a ayudar de mí hoy oí que mencionaron oí que mencionaron al ilustre al ilustre Guillermo Moreno verdad debo decir una cosa sobre ese individuo ese individuo va a ser candidato en ese partido de él hasta que se muera porque es un partido bisagra oye la junta es una bisagra ese este no va a manipular oye yo fui a Santiago y yo nada más vi un solo un solo comando de campaña y esto fue la última marcha verde por ahí bajando por ahí atrás dime tú ¿por dónde va eso? cuídate hermano bendiciones hola hay muchas cosas dele a la próxima y dele habla y habla el pueblo saludos hola hola buenas tardes Dios le bendiga amén Dios le bendiga a mi hermano oigan este es Fulcal no voy a hablar de Fulcal ese dinero que él le da no es muy poco para comprarle un pollo a la escuela ese dinero es muy poco para comprarle un pedazo de carne a los alumnos de las escuelas mil veces porque eso no le da a él para nada tú vas a ver que él está poniendo huevo y huevo y huevo los huevos que él pone son los que le mandan a los alumnos a la escuela ay mi madre gracias amor bendiciones déjeme dar esta información con relación a eso mismo del INAVI la asociación de suplidores y proveedores de alimentos a las escuelas de la república dominicana la unión nacional de suplidores de almuerzo escolar y la asociación de suplidores de estanda extendida de barahona hay una unión nacional si hay una unión nacional de eso están ellos informando al ministerio de educación que no van a enviar ni desayuno ni almuerzo escolar eso los días 3 y 4 que no lo manden más eso para que no manden esa basura a las escuelas de este país habrá una suspensión de entrega de alimentos escolares hasta tanto no les paguen tienen hasta 6 meses y algunos hasta un año no manden nada el lugar no les paga bueno atención y quieren un reajuste también oye deben de esos muchachitos que reciben comida y ahí feliz que no nos van a mandar el chao como que le dicen a la comida que le dan a los presos el chao el chao al principio estaba bien por eso la deserción escolar disminuyó un poco porque las madres mandaban a sus muchachitos recuerde que le daban un menudo a las madres por la cantidad de muchachos que mandaban pero que era lo que estaba bien la repetición o la comida no 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 al principio la comida estaba bien se fue dañando cuando comenzaron a prostituir el sistema cuando comenzaron a meter los compañeritos los amiguitos y uno solo que decía porque hay que darle una cocina a fulano y comunicadores aquí que nunca han pelado un plátano sin vergüenza no saben de control de calidad de cocina ni a la alimentación que deben demandar hola eh mi hermano que tal todo bien estamos llamando Luis Tejeda desde el Bronx adelante Luis ok estoy con ustedes mirándolos ahora mismo ahí face to face cara a cara gracias eso es y quiero decirle soy un simpatizante de ustedes gracias hermano ok quiero decirle que la culpa de que el pueblo dominicano esté aquí no la tienen los políticos la tiene el pueblo que el pueblo el día de votos se venden por 500 pesos eso es verdad si pero a veces hay mucha gente que que tienen que pagarle favores algunos políticos que lo han arrodillado ante ellos somos parte de la desgracia somos parte de la desgracia eso es penoso el pueblo es el culpable eso es tiene gran culpa eso es verdad muchas gracias hermano bendiciones para ti cuando tu ves que un político se aprovecha de la enfermedad de una familia como se aprovechó un hombre que no se en que este es el caso y ahí era de Jacagua la jovencita que acusaban a ese señor que trabajaba supuestamente en la gobernación que luego dijeron que no de Gurabo de Gurabo de Gurabo si eso es oígame criminal miren antes de la pausa nos envía un comunicado la empresa de energía del norte de norte la empresa distribuidora de electricidad del norte informa a la ciudadanía que ya fueron solucionadas las averías que debido a las lluvias registradas a principio de semana se produjeron en distintas zonas del cibao ahí está el comunicado resolvieron y como y como le hemos pedido siempre a Edenorte a Corazán a la gobernación que hablen que manden su comunicado que nosotros se lo colocamos no tenemos problemas con eso manden los comunicados solamente tienen que poner su departamento de relaciones públicas a trabajar a trabajar correcto a mirar un comunicado mandenlo a los medios mandenlo a los opinadores para que los opinadores digan si ya se resolvió Edenorte concluyó todas las averías que hay ahora ya si su sistema en el sector donde usted vive que tiene que ver con Edenorte salió de servicio usted tiene como reclamarle a la compañía porque ya no hay averías hacemos la pausa regresamos en breve los opinadores están al aire tiembla tierra cobarde salí ahí